¿Cuál es la pandemia? Realmente la pandemia nos llenó de una incertidumbre extrema. Al principio no sabíamos cuáles eran los efectos de la enfermedad ni cuáles serían las consecuencias por las reacciones que la propia sociedad iba a tomar. De entrada, exigió por parte del banco un cambio en el sistema de trabajo al mismo tiempo que teníamos que estar dando el servicio a todo el mundo como servicio básico que éramos. Pasamos revista a prácticamente todas las empresas, también a nuestros clientes particulares y evidentemente, sobre todo para conseguir una cosa que era fundamental, que era que no faltara la liquidez en un primer momento. Había un riesgo al inicio de la pandemia de que el pánico económico causara un déficit de liquidez. Los bancos estuvimos dando préstamo, también administramos de una manera consciente todas las ayudas a través de los avales del ICO. También vimos y aceptamos las moratorias que algunos clientes hipotecarios nos solicitaron y eso, obviamente, durante los meses de abril, de marzo, abril, mayo, junio, fue un flujo de trabajo muy importante por parte de nuestros colaboradores que tomaron con absoluto sentido de responsabilidad. Después de eso, el ejercicio en sí ha sido un ejercicio muy diferente de cualquier ejercicio económico que uno pueda pensar. El banco ha hecho un ejercicio de prudencia, desde el punto de vista de resultados, de prudencia que nos ha llevado a acabar de sanear todo aquello que podíamos haber tenido pendiente con cierta antigüedad, que la anterior crisis, esto ha quedado fuera, pero al mismo tiempo de prudencia prospectiva, porque hemos hecho ya, empezando a provisionar ante lo que pueda ser, digamos, los efectos negativos de esta crisis provocada por la pandemia en los años futuros. Ha sido también un año muy importante para el banco de reflexión estratégica y de toma de decisiones estratégicas muy importantes, algunas con alguna alianza, hicimos una alianza con Namundi, otras viendo a ver las alternativas en cuanto a la sostenibilidad futura del banco. Optamos, al final, por hacer una serie de cambios y poner en marcha todo un proceso para la sostenibilidad futura del banco en un escenario de stand-alone, como banco independiente, y la verdad es que acabamos el año muy preparados, mucho más fuertes y con una visión clara de cuál es el programa de actuación en los próximos años. Tanto ha sido un año duro desde el punto de vista de ejecución, de trabajo, de resultados para los accionistas muy contenidos debido al ejercicio de saneamiento general y prospectivo que hemos hecho, pero al mismo tiempo, un año de preparación muy importante para afrontar los cambios que nos vienen en los próximos tres años.